Diálogo con Ernesto López Nuestro gobierno ha hecho un análisis y por instrucción de nuestro presidente y vicepresidente y justamente en el análisis del gabinete ampliado tomamos a bien revisar cartera por cartera cuáles eran las líneas estratégicas y entre estas el tema de los subsidios en general es una de las apuestas estratégicas que estaba en dos vías, en la parte ya de lo que es el gas licuado corregir, ajustar, disminuir los tiempos de atención a cualquier solicitud que los beneficiarios soliciten evitar digamos cualquier demora y cualquier salida de la base del subsidio injusta o incorrecta que se dé y pagar a tiempo a los proveedores para que ellos tengan en tiempo y en derecho la transferencia del subsidio. Cuando se hizo esta modificación o este ajuste en la base de datos de quienes se beneficiaban bajo el concepto de una mejor focalización, ¿verdad? Se hablaba de un ahorro, si no más lo recuerdo, de 60, 80 millones de dólares. Sí. ¿Qué va a pasar con esto de nuevo? Hoy con esta digamos revisión, con esta reversión si se le puede llamar así también. El ahorro de esos 60 millones que se dieron, que fue muy importante, tuvo a la base bastantes elementos, no la salida de las personas, porque en realidad fue un promedio de 30 mil beneficiados los que salieron digamos de una sola vez porque eran pues la clase alta, 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 media y alta, baja la que se consideraba que no requería tener este beneficio del subsidio, que es lógico y coherente. El problema es que también corregimos otros errores grandes, que era toda la salida en las fronteras, toda digamos el reporte de consumo no consumido, el método de gas corrigió una serie de deficiencias que se tenían de control, ¿verdad? Esto fue desde el 2010 que fue instalado y lo que hicimos en esta nueva verificación es reiterar, ¿verdad? Y revisar que no se nos fueran fugas, ¿verdad? Adicionales. Pero fueron 30 mil, exactamente eso es lo que tenemos que revisar y esa es la instrucción que sean los estratos de esta clase alta, la que no esté en el beneficio y las personas que ganan arriba digamos de los 600 dólares. Es un poquito más abajo porque son 142 por familia, hasta 4 miembros per cápita los que tienen derecho. Pero digamos un día de esta semana me habla un joven, me escribe en el Twitter, lo revisamos su caso, por cierto es de Santa Ana, lo he puesto como ejemplo, pero el joven ganaba 800 dólares, digamos él no califica, ¿verdad? Entonces estuvo pidiendo también aclararle a las familias quienes califican, quienes no califican por dos razones, los que no califican que estén seguros, que es por un criterio de ingreso, ¿verdad? de la familia y de condiciones socioeconómicas diferentes. El que no es, el que está abajo de esa banda que nos exija y para eso hemos abierto una serie de esfuerzos, digamos, dentro del ministerio en estas dos semanas, un WhatsApp que dicho sea de paso está al tope, me encanta porque está recibiendo muchísimas consultas, vamos a abrir inclusive el sábado en un turno para que estemos recibiendo las llamadas de nuestro call center, dentro del ministerio de economía a partir de lunes se va a poner una base del Senade también, estamos haciendo toda esta readecuación porque todos los que cumplen deben estar garantizados con su beneficio. A ver, Ileana, ¿cómo entra CONAMIPE también en esta corriente de cambios o ajustes que se harán en este plan 10? Dentro de lo que aprobó nuestro presidente, está planteado los procesos de simplificación de trámites para que los empresarios, empresarias de la micro y pequeña empresa tengan mejor dinamismo, digamos, para poder inscribir y hacer cualquier trámite de negocios ante las instituciones públicas. Yo quisiera destacar acá además, y junto con la ministra ya hemos tenido un par de reuniones, está dentro del plan 10 una acción muy contundente de articulación interinstitucional para la intervención en la zona costero marina. La zona costero marina hoy por hoy tiene una buena cantidad de recursos para poder dinamizar a los sectores económicos que están ubicados en esos territorios, nosotros hablamos, por ejemplo, del sector de pesca, del sector turismo, del sector productivo de alimentos y el Ministerio de Economía que lidera, digamos, la implementación de corredores productivos. Nosotros somos ejecutores y vamos a entrar en ese proceso de articulación y coordinación. Y de manera muy especial, Ernesto, comentar que dentro del marco de simplificación de trámites está contemplado un proceso de simplificación de trámites tributarios para que, digamos, la gente que quiera entrar en este proceso de formalización de sus negocios pues no enfrente, digamos, toda la dinámica que hoy por hoy ha impedido que esté formalizado. Entonces, vamos con una acción bastante agresiva para incluir a las micro y pequeñas empresas en los elementos positivos que hacen posible que una empresa crezca en la medida en que está formalizada porque tiene más oportunidades de mercado, tiene más posibilidades de exportar, etc. En esta parte es bien importante que con estos 10 meses que se plantean deben de ser un giro importante del gobierno para sectores aliviar la situación crítica de los salvadoreños y de sectores que están ahí deprimidos. ¿Cómo un microempresario, aquel que nos está viendo en este momento, se va a ver beneficiado con este plan 10? Sí. Bueno, podemos destacar en primer lugar que está disponible para los empresarios de micro, pequeñas empresas, 33 puntos de atención a nivel territorial, 33 puntos donde pueden ir a pedir asistencia técnica, capacitación para poder estructurar sus planes de negocios y sobre esa base acercarse con mucha más facilidad a una institución financiera. ¿Cómo se está, digamos, cómo piensa desarrollar esa relación con el sector, digamos, empresarial que ha venido también, entiendo, siempre viendo a partir de la gestión del anterior ministro, un buen entendimiento, una buena articulación de trabajo en esa materia? Sí. Sin duda alguna vamos a seguir trabajando muy bien con los diferentes sectores empresariales del país. De hecho, quiero manifestar que de manera formal, en realidad, mandamos correspondencia haciéndoles saber que nuestro trabajo continuaba de la misma manera, fortalecido, coordinado y haciendo estrategias, digamos, de búsqueda de mercado, de búsqueda de apoyos y de búsqueda de mejores procesos también a favor de ellos. De hecho, la ASI, su director ejecutivo y su presidente, justamente era esa coordinación y poniéndonos, digamos, en una materia de entendimiento, porque también fue una de las prioridades que el presidente, de manera directa, me pidió continuar con todo ese buen esfuerzo que ya veníamos trabajando como Ministerio de Economía. De hecho, con la embajadora hemos estado en varios foros con el sector textil, acompañamos varios procesos, lamentablemente yo el día de ayer no pude acompañarlos al evento, pero mañana tenemos una reunión con toda la Junta Directiva de Camtex, ustedes van a ver, yo voy a ir a su gremial para poder continuar con todo este trabajo. El sector textil ha sido un sector, digamos, transformador, parte de nuestras cadenas prioritarias, ¿verdad?, y nuestros sectores prioritarios, en los acuerdos comerciales siempre ellos tienen un papel sumamente relevante, una, digamos, siempre se le toma la palabra y se toman acuerdos. Y con la ASI veíamos la Ley de Zonas Económicas Especiales, veíamos también todos estos esfuerzos que ya vienen trabajando, nos van a acompañar, según lo manifestó su presidente, en la presentación de estas iniciativas, la misma presentación de la profundización del Triángulo Norte, la incorporación del Salvador, que para ellos es muy importante. Recuérdense que por Angiatú salen la mayor parte de productos textiles, por las fronteras, pues en general, pero Angiatú es clave. Es clave. Y está dentro de nuestras acciones estratégicas continuar trabajando con todos estos elementos. ¿Qué pasó con Honduras y el tema del actio, cómo se sigue la situación? Lo hemos estado abordando durante la semana. ¿Se resolvió ya el problema? El día de hoy vamos a tener una segunda reunión y probablemente el ministro de Agricultura y alguien de mi cartera también viaje a Honduras para poder cerrar en buen término esta situación. Vamos a coordinar con el Ministerio de Economía, que tiene la Dirección de Innovación y Calidad, que tiene que ver también con estos temas, tiene que ver con esta apuesta, digamos, por acercar estos servicios que den certeza de que los productos salvadoreños se están produciendo de buena calidad, utilizando tecnología de la información. Y en ese contexto, pues, quiero expresar además que vamos a fortalecer esta alianza con el sector privado, con las universidades, con la academia, porque nos ha dado un buen resultado. O sea, aquí hemos puesto, Ernesto, en funcionamiento dos de las cuatro operaciones matemáticas, que es sumar y multiplicar para apoyar a las micro y pequeñas empresas del país. Y esto no está aislado, digamos, de todo este proceso de dinámica que le queremos imprimir en estos 10 meses. Entonces, está vinculado, digamos, con ese esfuerzo de territorializar los servicios empresariales con más énfasis. Ok. A ver, ¿cómo está, cuál es el estatus en el que se encuentra la transformación también de la institución ya a un viceministerio o una institución autónoma? ¿Cómo queda o cómo se va a resolver el problema con los trabajadores, Liliana? Sí. Bueno, quiero destacar que ya Conamipe sufrió su transformación en términos de los papeles, digamos, en términos jurídicos. Sí. Somos una autónoma ahora que nos permite tener un poco de mayor, digamos, agilidad con algunas cosas. Y, pues, la ley nos manda a contratar de nuevo a todo el personal que tenía la Conamipe anterior y eso ya se hizo, ¿verdad? Ahora estamos en una mesa de diálogo con el sindicato. Yo, justamente, este día tengo una reunión con ellos para seguir abordando temas de interés de los trabajadores y también de interés de la institución. Está, digamos, está un poquito más acomodado esa, digamos, esa deliberación, para deliberar cualquier tipo de iniciativa, programas, bajo esa figura ya de autónoma. Sí, digamos que aquí siempre va a haber una corresponsabilidad entre el Ministerio de Economía y la Conamipe. Como lo es, como es el resto de autónoma. Exactamente, digamos, porque el Ministerio de Economía es como el ente rector de políticas, la misma ley de fomento y protección, desarrollo de micro y pequeña empresa, nos manda a ambos, ¿verdad? Hacer acciones conjuntas de cara a ir al encuentro de este tejido productivo que es, por cierto, el más grande. O sea, hablamos del 99.5% del parque empresarial del país está compuesto por micro, pequeñas empresas. A ver, cuénteme cómo encaja la visión del banco o su rol, su papel, ahora con este Plan 10, que, por cierto, fue un acuerdo tomado en Consejo del Ministro Ampliado. Sí, el objetivo del Plan 10 es mejorar el poder adquisitivo de los hogares. Dentro de las nuevas cuentas nacionales, los hogares pesan un 88% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Eso implica que cualquier desmejora en la posición adquisitiva de los hogares, pues eso impacta en muy corto plazo, pues en el crecimiento económico. De ahí la importancia de trabajar, pues en esta línea, en la importancia de trabajar por fortalecer la micro y la pequeña empresa. Hace poco estaban con Iliana Rogel. Actualmente estamos trabajando un documento sobre los principales resultados de la encuesta de la micro y la pequeña empresa. Y lo que denotamos es que la micro y la pequeña empresa es la columna vertebral del crecimiento económico, la columna vertebral, pues del empleo. El techo de crecimiento económico ha andado oscilando entre el 2.5%, ¿verdad? Muchos creen que a lo mejor no es lo suficiente, ¿verdad? Pero la economía en sí, per se, no ha caído completamente. ¿Las proyecciones siguen manteniéndose según va a ir haciéndose este cálculo de impacto de estas medidas que contempla este Plan 10? Sí, con el nuevo sistema nos hemos encontrado una economía que crece más de lo que nos reflejaba el antiguo sistema. En los últimos 10 años el antiguo sistema sostenía que crecíamos a una tasa del 2% de cuentas nacionales, que ese es el tema, ya vamos a hablar. Pero lo quiero enmarcar porque bajo ese sistema crecíamos en promedio en los últimos 10 años 2%, ahora crecemos en promedio 2.60% y las perspectivas que tenemos para este año son crecer a una tasa de 2.5%. ¿Qué es lo importante? Es que la economía salvadoreña se encuentra creciendo por arriba del crecimiento potencial que se ha estimado alrededor del 2.2% y estamos aprovechando un periodo donde la política económica ha generado certidumbre. Las mejoras de 22 posiciones en el doing business están generando certidumbre para la inversión privada y esto ha dado como consecuencia que el año pasado la tasa de crecimiento de la inversión haya sido del 12%. Dos dígitos creció la inversión privada. ¿Cuáles son aquellos rubros o aquellas apuestas más directas que se va a sufrir o se va a tener a lo largo de lo que resta estos 10 meses? Mencionaba por un lado el sector de los hogares, tiene pues un peso muy importante dentro del Producto Interno Bruto, de ahí la importancia de mantener el ingreso de los hogares, ese es uno de los sectores que es fundamental para la actividad económica. Otro es el sector público, necesitamos fortalecer la inversión pública, no podemos estar un año la inversión creciendo y otro año pues cayendo. Otro vamos a promover lo que es la inversión privada y dentro de la inversión privada hemos estado viendo como los saldos de inversión extranjera directa del año pasado crecieron 795 millones aproximadamente, que es el nivel Ernesto más elevado desde 2013. Pero lo interesante es cuando abrimos, cuando descomponemos hacia qué sectores va la inversión, ya nos va dando la señal de hacia dónde va el plan 10. Lo que vemos es de esos 795, 414 millones van dirigidos a la industria manufacturera. La industria manufacturera es un sector clave de la economía salvadoreña y si abrimos la industria manufacturera, la política de diversificación y transformación nos establece que el sector agroindustrial, el sector textil, el sector plástico, la química farmacéutica, la química básica, servicios avanzados a las empresas y sobre todo el sector aeronáutico, esos son como sectores importantes. En el sector agroindustrial es importante, dentro de este plan 10, continuar fortaleciendo las cadenas de valor que vienen desde el sector agropecuario. Y en el sector agropecuario, nuestro gobierno se está enfocando en fortalecer la caficultura a través del pacto por el café, el Banco Central ha venido apoyando esta iniciativa y el interés del gobierno y del Banco Central es reactivar la caficultura. Un ejemplo, el antiguo sistema nos decía que la productividad por manzana era de 15 quintales de café uva, con el nuevo sistema cae hasta 8.4 quintales, o sea, venimos de una disminución estructural de la productividad de la industria cafetera y ahora necesitamos fortalecer la industria cafetera por muchas razones, dentro de las razones más importantes, aparte de la productividad, el incremento de la productividad y el valor agregado es la generación de empleo en el sector rural, la resiliencia que dota respecto al cambio climático. Otro de los sectores fundamentales dentro del sector agrícola y que se está trabajando muy bien es la agricultura familiar. La última encuesta de hogares del 2016 nos decía que hay 195 mil hogares que se tipifican como agrícolas y estos hogares producen la mitad de los granos básicos del Salvador y estos hogares están concentrados en sectores como Santa Ana, La Libertad, San Miguel, Usulután. Diálogo con Ernesto López